Bueno loco, el día de hoy vamos a estar trabajando nuevamente en el serrucho A lo mejor nos recordarán que hace meses le hice una modificación a este auto en el sistema refrigerante Ahora les muestro Básicamente le cambié el radiador por otro también original de sierra Pero que estaba en mejor estado que el que tenía originalmente este auto Y le hice este encauzador con chapa de aluminio Y le puse dos electroventiladores que rinden más que el original, me parece De hecho fui una fecha de drift con esto y mejoró bastante el enfriamiento del auto Pero seguía levantando temperatura después de un par de vueltas Así que también en ese video les dije que iba a estar haciendo dos videos más Haciendo mejoras en el sistema refrigerante del auto Y básicamente nunca saqué esos videos porque bueno Hay veces que cuelgo, digo cosas en un video que ya en el siguiente no hago Porque me pongo a hacer otras cosas, a.k.a. el maldito de 30 Pero bueno, hoy vamos a estar haciendo otra de esas cosas que les mencioné que iba a estar haciendo Y eso es que le voy a estar fabricando un recipiente de líquido refrigerante Mucho más grande que el que trae originalmente este auto Para eso tengo acá una tapita con presostato de colino Les dejo un link en la descripción para que vayan a chequear este producto Que está muy piola, si se quieren fabricar algo personalizado para su auto Como voy a estar haciendo yo que voy a estar reemplazando Este recipiente plástico que como pueden ver No sé, no tiene mucho volumen Y voy a estar haciendo uno grande hasta acá O sea que ocupe todo este espacio ¿Para qué? Para que tenga mucho más líquido refrigerante del sistema Y el motor puede intercambiar calor con un mayor volumen de líquido Técnicamente eso debería mejorar también el enfriamiento del motor Y un pequeño spoiler El siguiente video va a ser mejorando la refrigeración Pero por ahora agarremos un poco de chapa de aluminio Ya que esto acá tiene rosca de aluminio Así que necesito chapita de aluminio Y mucho no me queda acá Así que voy a estar rescatando algo que tengo hace mucho tiempo Bueno y para hacer esto voy a estar rescatando chapa del splitter Que le fabriqué al golcito hace ya, no sé, 3 años Esto solo lo recordarán mis seguidores más antiguos Cuando le hice este splitter al gol En mi afán por mejorar la aerodinamia del auto Cuando estaba pleno con el track day Y bueno, qué sé yo, lo hice en mi ignorancia del momento Pensé que iba a funcionar Claramente lo hice, lo usé una, tipo lo probé para el video Y nunca más lo usé Porque para empezar me bardearon muchísimo ese video Me gastaron a más no poder Me decían que les iba a cortar los tobillos a todos Que era absolutamente legal Que es cierto, es muy legal usar esto en la calle Acá en Argentina al menos Así que nada, nunca más lo usé Tampoco me pareció que iba a mejorar la aerodinamia Y hoy lo vamos a estar cortando Para hacer el tacho de agua del cerrucho Bueno, más o menos tengo una idea de cómo quiero hacer esto Primero que nada tengo que sacar el tacho original Así que hagamos eso rápidamente Bueno, lo bueno de hacer esto es que finalmente me voy a poder deshacer de esta manguera Que nunca usé, ya vino el auto con esto anulado Con un buloncito ahí Y qué sé yo Ahora le voy a poner un solo pico En lugar de dos Bueno loco Ya saqué el recipiente este No lo vas a estar reutilizando Y miren lo que escondía debajo esto, ¿no? Para todos los que sigan pensando que el cerrucho es un chasis salvable Miren lo que es esto O sea Pronto voy a tener que hacer algo al respecto con este chasis Porque si quiero que me dure lo que yo quiero que me dure Que es todo mi aprendizaje de drift Me parece que necesito resolver Aunque sea un par de cositas Pero bueno, por ahora vamos a sacar el metro Y vamos a empezar a tomar medidas Entonces A ver, ¿de cuánto lo puedo hacer? Me parece que 30 centímetros Es guarango, guarango, ¿eh? Hasta acá adelante Se me va a complicar para sacar la tapita esta Pero tampoco sería el fin del mundo Porque no es que lo voy a cambiar los foquitos muy seguido Nunca lo hice hasta ahora 30 centímetros por... ¿Cuánto altura? ¿20 centímetros de altura? Es un montón, ¿eh? Bueno, puse acá unas planchuelitas Para ver cuál sería la horizontal acá arriba Porque quiero que la cara de arriba Me quede lo más horizontal posible, digamos Así que sí Ya tomé todas mis medidas Y me hice un planito Que tengo por acá Así que vamos a estar cortando Estas primeras chapas Y después vamos a estar cortando una última Pero en lugar de andar sacando Calculando las medidas Voy a hacer todo esto Y después voy a marcar la otra Realmente esperaba que este momento nunca llegue Pero bueno Nunca lo voy a usar ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya terminé de puntear las tres primeras piezas que corté Y esto quedaría más o menos una cosa así Ahora lo vamos a estar probando Pero primero les quiero mostrar ¿Qué tanto más grande es este volumen que estoy armando de recipiente comparado con el original? Pueden ver que yo puedo poner el original acá adentro y sobra un montón de espacio O sea, estamos duplicando por lo menos el volumen del líquido refrigerante disponible para el sistema refrigerante Así que eso está buenísimo Así que eso está buenísimo Ahora lo que tengo que hacer es probar y ver que esté todo más o menos bien Entonces esto va a venir una cosa así Pueden ver que ocupa un montón de espacio Queda bastante horizontal No queda tan horizontal como pensaba que me iba a quedar Yo pensé que esto me iba a quedar algo así Pero claramente no estaría cerrando el capó Así que más o menos va a quedar una cosa así Así que ahora voy a cortar las otras caras Pero primero las voy a cortar en cartón Porque son... Nada, o sea Es más difícil de medir Porque esto tiene una curvatura Y quisiera ver la curvatura antes de tiempo Porque ponele esta curva de acá Tuve que hacer un millón de cortes hasta llegar a la curva que yo quería Bueno, acá lo probé Y como pueden ver Esto queda perfecto O sea, casi como si lo hubiera medido Así que vamos a cortar ahora esta pieza Y después vamos a estar haciendo la de este lado Y la de abajo también Bueno, acá ya terminé de hacer la segunda plantilla de cartón Como pueden ver está bastante doblada Así que voy a estar dejando material extra Por si las dudas Y esta última acá atrás es simplemente un rectángulo Así que no lo voy a estar haciendo Simplemente le voy a medir y cortar O sea, ya sé las medidas Así que vamos a hacer estos últimos tres cortes Vamos a armar la caja Y vamos a probarla a ver cómo queda ¡Suscríbete! 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 Bueno, como pueden ver Ya terminé de puntear la pieza Por completo Así que Ahora lo que vamos a hacer Es probarlo Como ven Esto se supone que tiene que seguir La forma del guardabarros Del auto Así que Vamos a probarlo Que está un poco calentito ¡GIGANTE! amigo. Bueno esto va una cosa así. Te digo que estoy re contento por como quedó. No quedó perfecto como me lo imaginé pero nada, que se yo, fue un desafío y medio. Bueno la idea de esto es que quede una cosa así como pueden ver ya lo encinté en posición y le puse la tapa para cerrar ahora el capó a ver si esto cierra del todo porque si no cierra el capó estamos en problemas para cerrar ahora el capó Bueno, lo que más miedo me da de arenar la carrocería es encontrarme un montón de cosas como esta por acá, que había un cacho de masilla tapando un agujero en la chapa y un montón de óxido. Otro lugar donde tenemos algo similar es acá en el vano motor. Tenemos acá esta parte que está toda oxidada, toda llena de agujeros. Y yo espero que como eso va a haber muchos más en toda la carrocería. Y es por eso que también decidí mandarlo a arenar. O sea, me da miedo encontrarme todo lo malo que tiene este auto que está oculto. Pero a la vez quiero saber qué es lo que tiene para poder repararlo lo mejor posible. Y dejarlo lo mejor posible el auto a fin de cuentas. Así que sí. ¡Mamá! ¡Saca la mano de ahí, carajo! ¡Saca la mano de ahí, carajo! ¡Saca la mano de ahí, carajo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que ahora lo que tengo que hacer es chequear una vez más con la tapita. Ponele dónde quedó la tapita. Vamos a chequear una vez más de que el capó cierre bien y no toque la tapa, que es el punto más alto. Quedó bastante alto el recipiente. Lo podría haber hecho un poco más chico y estaría seguro. Pero bueno, fue un poco ambicioso de mi parte. Quiero que tenga la mayor cantidad de volumen posible el recipiente. Así que sí, se me fue un poquito la mano. Pero bueno, vamos a cerrarlo. Vamos a ver si está todo bien. Vamos a soldar las patas. Vamos a hacer el agujero también para la tapa acá en la punta. Y también le tengo que hacer dos agujeros más para soldarle un pico acá de alimentación al radiador, que es la manguera esta. Está llena de agua. Mientras me mojo todo. Bueno. Y después un piquito más acá arriba para el retorno de... Bueno, esta es como la purga de líquido. Entonces esa la vamos a poner ahí arriba y la otra allá abajo. La purga de líquido. La purga de líquido. Bueno, loco, ya terminamos de fabricar el recipiente de agua para el serrucho. Como pueden ver, es gigantesco y quedó buenísimo. Espero que esto me ayude un montón con el tema de la temperatura en el auto. Sobre todo ahora que hay un evento y todavía los días de calor no se acaban en invierno. Me preocupa mucho menos todo esto. Pero bueno, es en verano el problema. Así que vamos a instalarlo y cortar las mangueras porque hay que adaptarlas un poco. Bueno, la de abajo. La de arriba quedó exactamente en la misma posición. La de abajo hay que recortarla un poquito. Así que vamos a hacer eso. Así que vamos a hacer eso. Eso va ahí. Rústico es siempre mejor. Ah, está lleno de agua. Bueno, eso queda una cosa así. Esto está recontrafirme. Excelente. Bueno, loco. Ya terminé de instalar el recipiente del líquido refrigerante. Y ya lo llené de agua hasta por acá arriba. Ahora lo que voy a hacer es darle arranque al motor porque se despurgó el sistema. Así que quiero volver a purgar todo y que se llene bien todo de agua. Y ya terminaríamos. Bueno, loco. Esto ya quedó perfecto. Estoy muy contento por cómo quedó. Es enorme. Es, como les digo, más del doble de volumen del recipiente anterior. Y esta es la segunda parte de modificaciones que le estoy haciendo al serrucho para mejorar el enfriamiento del motor. Sobre todo para drift que vas siempre envoltadísimo y vas muy lento. Entonces el aire no entra a mucha velocidad. Encima está yendo de costado. Entonces el aire no entra bien del frente. Encima tiene esa parrilla que no tiene esa ventilación que... Spoiler... Así que bueno, loco. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero que hayan aprendido cómo hacer un recipiente de líquido. Esto es un muy buen proyecto inicial para alguien que está aprendiendo a hacer cosas de aluminio y quiere hacerle algo al auto porque es algo súper simple de hacer y no... Como que no le podés pifiar, ¿me entendés? Es un tachito que mientras no pierda líquido y tenga todos los picos que traía originalmente o si le quieren eliminar alguno, como hice yo, que le eliminé uno, creo que era de la calefacción, puede ser. Pueden hacerlo fácilmente. Así que bueno, loco. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Y nos vemos en la próxima, loco.